Nos atormentan los misterios de la creación, mas la ciencia puede revelar la verdad detrás de toda cuestión. El conocimiento puede desatar el verdadero potencial de la humanidad. Moira es el héroe número 26 de Overwatch, anunciada en la pasada Blizzcon y disponible desde hace unos días en los servidores de juego oficiales. Este nuevo personaje es una genetista que formó parte de Blackwatch, la división de operaciones encubiertas de Overwatch, al igual que otros héroes como McCree o Genji. Sus experimentos genéticos eran bastante radicales y controvertidos, por lo que tras una serie de polémicas, Overwatch le dio la espalda. Tras la disolución de Overwatch, Moira se unió al grupo de científicos que fundó la ciudad de Oasis y según los rumores, Talon, organización a la que pertenecen Sombra, Reaper y Widowmaker, financió sus experimentos durante años con el objetivo de usarlos en su beneficio. Lo de aparte, Moira es un personaje de tipo apoyo, pero híbrido. Cuenta con 200 puntos de salud y sus habilidades son de tipo biótico y le permiten tanto sanar a sus aliados como infligir daño, aunque esto último en menor medida. Con la irlandesa tenemos la oportunidad de actuar tanto a corta como a larga distancia con algunas condiciones que veremos a continuación. Vamos a analizar ahora un poco más en detalle cada habilidad y su arma también, empezando por la principal, Rayo Biótico, con la que usa su mano izquierda para sanar a sus aliados. Podremos aumentar 80 puntos de salud por segundo con un rango máximo de 15 metros y además, una vez que nuestro Rayo ya no actúa sobre nuestros compañeros, seguimos curando en el tiempo. Curamos 50 puntos de salud durante 3 segundos extra. Esta pasiva está muy bien tenerla en cuenta porque la podremos usar para ahorrar nuestra carga de energía biótica, dejando de curar cuando a nuestro aliado o a nuestro compañero solo le falten 50 puntos de salud del total de su barra de vida que se llenarán automáticamente con la pasiva. Usando su mano derecha, el efecto cambia y nos permite drenar vida de los enemigos para sanarnos y para recargar nuestra energía biótica. En el caso anterior debemos apuntar a nuestros aliados de forma directa, pero al usar la opción de daño, el objetivo se mantendrá fijo, como por ejemplo cuando atacamos con Symetra, aunque en este caso no podremos perder tanto de vista al enemigo si queremos que el Rayo se mantenga sobre él. En el caso de Symetra podemos movernos más libremente y en el caso de Moira tendremos que tener el objetivo más fijo, más enfrente de nosotros. El rango máximo de alcance es de 21 metros y causaremos hasta 50 puntos de daño por segundo y nos curaremos 33 puntos de salud por segundo mientras estamos atacando. Pasamos al orbe biótico, la habilidad que nos permite tanto curar como atacar a distancia. Moira lanza un orbe que tiene la capacidad de rebotar. De nuevo podemos elegir si queremos curar a nuestros compañeros o queremos aportar un poco de daño extra al equipo. Esta habilidad tiene un cooldown de 10 segundos, genera un daño de 50 puntos por segundo hasta un máximo de 200 y cura 75 puntos de salud por segundo hasta un máximo de 300. El orbe actuará en un radio de 5 metros a su alrededor. Si no tenemos claro qué orbe deberíamos usar en cada situación, pues os recomendamos que en la mayoría de los casos, si dudáis, elijáis la curación, porque 300 puntos de cura van a superar en la mayoría de los casos a los 200 de daño que podamos hacer, por lo que seremos más útiles para nuestros compañeros de equipo si elegimos curarles. Con evanescencia nos transportamos muy rápidamente a otro punto cercano mientras somos invulnerables al daño. Esta habilidad tiene un cooldown de 6 segundos y otorga a nuestro personaje un extra de movilidad muy necesario cuando tenemos que entrar o salir de la batalla rápidamente. Y cual esencia es la habilidad definitiva de Moira, con la que canalizamos un haz de largo alcance que cura a los aliados y al mismo tiempo causa daño a los enemigos atravesando barreras. Esto es un punto muy importante. Su manejo es similar, por ejemplo, al del arma principal de Zarya y nuestro haz tiene un radio de 1 metro y una longitud de 30. Causará 70 puntos de daño por segundo y cura a nuestros aliados 140 puntos de salud al segundo. Aunque Moira no se encuentra en el área de efecto, mientras lo canalizamos nos curaremos 50 puntos de salud cada segundo. Esta habilidad tiene una duración de 8 segundos y lo ideal es usarla también con fines de curación más que de daño, aunque la mayoría de habilidades definitivas ofensivas como la de Soldado 76 o la de Pharah acabarán con nuestros compañeros aunque la estemos usando. Aún así les vamos a dar a nuestros compañeros un poquito de tiempo extra para poder retirarse y ponerse a salvo. Algo muy importante a tener en cuenta mientras usemos a Moira es que este tipo de héroe necesita estar al frente de la batalla con el resto de aliados, ya que tenemos que hacer daño junto a nuestros compañeros de vez en cuando para poder recargar nuestra energía biótica y así poder seguir curando. Y si nos quedamos atrás tendremos serios problemas para rellenar la carga de energía y poder seguir sanando. Es muy importante también en la medida de lo posible intentar curar a varios aliados a la vez para de nuevo economizar en energía y así ser más efectivos para nuestro equipo. Mecánicamente es uno de los personajes más fáciles y cómodos del juego y es muy sencillo hacerse con ella, pero tendremos que aprender a gestionar como ya hemos dicho nuestra energía y a tomar buenas decisiones en momentos críticos ya que no nos encontramos ante el típico Hitler. Y hasta aquí este pequeño repaso a la nueva heroína de Overwatch. Os animamos a probarla si aún no la habéis hecho. Es un personaje muy divertido y a la vez es muy sencillo. Y si queréis un support diferente estamos seguros de que os va a gustar. Muchas gracias por vernos y nos vemos online. ¡Hasta luego!